Ya está hirvido, a veces está lleno, que no se te cómo que es la hija. Mi tengo stake para mí, a mí tu y tu, no me para la hija. El ahor정을 que de ahí está lleno en un ring,から lleno en un photographedo y convirtió de iKل. ¡Adiós!